Este es el de la zona, que funciona y es tesoro, y que no tenga marido, no tenga comprometido cuando resulta la bola. Ay, 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 Guadalajara. El de la perda de la ciudad de Montes, que la gente de la ciudad, que los escuchan canciones, canciones que lleguen. Este es el grupo de música Amanecer del Campeyano, de maestros jubilados que obtuvieron en primer lugar a nivel nacional en su presentación en el Auditorio Nacional en México, Distrito Federal. Ay, 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 mi papá. Ay, 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 mi papá. No guardes esas flores, de blanca salida. Alberto de la Hoya, lacrónica.com El de la Hoya, lacrónica.com